Hoy vamos a cocinar un delicioso pan de yogur en la panificadora. Los ingredientes que vamos a usar son básicos que siempre tenemos por la cocina. El proceso de elaboración súper fácil y el resultado un pan con una miga muy tierna y esponjosa y una corteza crujiente. Seguro que se te hace la boca agua. En la cajita de información te dejo un enlace a un grupo de Telegram donde puedes compartir, preguntar, aportar y conocer gente maravillosa que tenemos en común la panificadora. Y por fin, y así, te dejo con la receta. Los ingredientes que vamos a utilizar son 175 ml de agua templada 30 gramos de mantequilla que debe de estar a temperatura ambiente Un yogur natural o lo que es lo mismo, 125 gramos de yogur Una cucharada de azúcar Una cucharadita de sal 500 gramos de harina de fuerza Y 7 gramos de levadura de panadería Lo primero que vamos a hacer es poner los ingredientes líquidos en la cubeta de la panificadora Vamos a poner el agua, que como te he dicho, es mejor que esté tibia La mantequilla, que no es muy líquida, pero está a temperatura ambiente y enseguida se va a derretir, por eso la voy a dejar en la parte baja Y también vamos a poner el yogur Añadiremos la cucharada de azúcar Y la cucharadita de sal En este momento ya podemos agregar los 500 gramos de harina de fuerza Una vez que la harina está dentro, en el centro voy a colocar la levadura Y ya podemos llevar nuestra cubeta al interior de la panificadora Realizaremos este pan en el programa 1, que es el normal Cambiaremos el peso a 750 gramos Y lo vamos a dejar en el tostado medio, que es el que sale Pero si lo quieres más, pues lo pones más tostado o le pones menos, eso sin problema Ahora solo nos queda dejar que se cocine Este paso es opcional, pero si quieres, cuando escuches el segundo pitido Puedes ir y quitar las aspas de tu pan Así, durante el horneado, no se quedarán dentro Pero como ya te digo, es opcional Yo a la vez que quito las aspas, suelo estirar un poquito la masa Por si se queda más hacia un lado o hacia otro Cuando termine el horneado, sacamos la cubeta de la panificadora Y dejaremos a temperatura ambiente hasta que podamos tocar la cubeta con las manos Y ya sacar el pan Cuando consigamos sacar el pan, lo pondremos sobre unas rejillas para que se enfríe Y ya lo tendremos listo para disfrutar Si quieres conservarlo por más tiempo Una opción es que una vez que esté frío, lo partes en rodajas Y lo metes en bolsitas de zip en el congelador Espero que disfrutes mucho de este pan Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!